Muy bien, gracias a Dios y gracias a usted por la invitación. Bueno, entrenando fuerte, ¿no? Para lo que será dentro de poco, porque ya los días van pasando el inicio en Copa Colón de Inicia. Sí, claro, ya nosotros estamos trabajando, mira, a los dos torneos que se aproximan. Sabemos que eso es muy corto y más cuando uno está entrenando doble jornada, el tiempo se te pasa muy rápido. ¿Muchos cambios en el trabajo de lo que venían haciendo ahora con un nuevo cuerpo técnico? Sí, claro, sabemos que el trabajo que los jueces vienen realizando nos viene dando una forma y un estado físico, un reacondicionamiento de lo que se está trabajando y bueno, sabemos que eso es para el bien de uno y para el bien del grupo. Bueno, además porque se necesita es hacer una muy buena pretemporada para que en el torneo no se resienta tanto el organismo. Sí, claro. Tenemos, en el semestre pasado fue casi como 18 o 15 días casi de pretemporada, hasta tenemos casi dos meses y medio. Esperamos que eso tampoco vaya a ser una excusa, que sabemos que nos estamos entrenando bien y esperamos que esto nos sirva. Digamos que ahora ustedes concentrados en el entreno, pero también en lo que será ya el inicio del Mundial. Sí, claro. No hay nada ratificante ver un Mundial tranquilo, concentrado con los compañeros o si estamos en familia, aprovecharlo al máximo y aprender de todo lo que los colegas vayan a presentar en ese Mundial. ¿Se molesta mucho con los uruguayos, los argentinos? Pues como quiera también ahí están ahí en el Mundial. No, no, no. Sabemos que son sudamericanos y como tal tenemos que brindarle nuestro apoyo a cada uno de esas selecciones. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.